Joe Burrow se convirtió en la primera selección del draft 2020 de la NFL. Se unió a Cam Newton como los únicos corebacks en ganar el trofeo Heisman y el campeonato colegial la temporada previa a ser los primeros elegidos desde el año 1967. Es la primera vez desde ese año que un ganador del trofeo Heisman es seleccionado con el primer pick global en 3 años seguidos. Ya que también ocurrió en el 2019 y en el 2018. En la historia de los deportes profesionales en Estados Unidos, Joe Burrow es el único jugador en ser el pick global número uno en el draft. Ganar el campeonato nacional, el premio al mejor jugador e implantar al menos un récord de NCAA en su última temporada como colegial. Burrow es el cuarto jugador elegido por los Bengals con el pick número uno global. De los tres anteriores, ninguno de ellos pudo destacar. Con el ahora ex coreback de LSU, los de Cincinnati esperan romper una sequía de triunfos en playoffs. La racha actual más larga en la NFL desde que ganaron un juego de wildcard en el año de 1990. A la ofensiva, los Bengals mostrarían un esquema en el que Burrow tendría a Joe Mixon, que sumó más de 1.000 yardas terrestres en 2019, y a Tyler Boyd, uno de 12 receptores con al menos 90 recepciones y más de 1.000 yardas por esa vía en 2019. Música 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 Música